Bueno, que opo mi gente, yo soy Rize, aquí en el videito del día de hoy les vengo a traer lo que sería la segunda parte de esta review de packs de textura en donde primero vamos a esperar un momento a que se nos conecte aquí con la textura de Softbits y cargue lo que sería el Marketplace para poder mostrar lo que sería el pack dentro del Marketplace, las imágenes que trae, la información que trae y luego pasar con lo que sería la review de las estructuras a la que se haría énfasis en esta segunda parte del video para ello vamos a empezar buscando el mapita en los que ya tenemos nosotros, lo del contenido que ya tenemos guardado y pues bueno, este no lo he adquirido yo, este se desbloqueó con los Realms con el Realms pues de, con los packs que dan gratis al adquirir el Realms de 10 personas porque cuando uno adquiere un Realms del grande pues bueno, le dan ciertos beneficios como tener temporalmente mientras que pasa el Realms, o sea, lo que sería la, ¿cómo es que se llama?, la membresía poder tener pues estos beneficios de packs de textura y demás cositas, ¿no? entonces pues vamos a buscar ese pack de texturas que está justamente acá y vamos a ver lo que trae, ¿no? de momento cuesta 660 Minecoins tiene una portada la verdad bastante, bastante llamativa y de las cosas que más hace llamar la atención serían estas partículas que pues están saliendo acá que es como que uno cree que no, pero como que hace que se le vea más detalle a la imagen porque sin esto sería simplemente una montaña y un par de animales, ¿no? podemos ver que este pack de texturas trae 8 aspectos, 8 packs de aspectos y un pack de texturas donde pues bueno, vamos a tener una definición este es un pack de texturas de los baratos, de los tranquilitos, de los sencillos y pues realmente no les recomiendo que gasten plata de esta forma si van a adquirir algo, adquieranlo bien adquieran algo que les llame la atención y vamos a pasar con lo que sería la descripción dice, bordes suaves, hace que Minecraft sea menos nítido y más agradable a la vista sin dejar de ser vibrante y colorido sin embargo, lo que ya estábamos viendo en el anterior episodio bueno, en el anterior video fue que el creeper tenía un color bastante apagado el blaze pues tenía un color como un poquito saturado como que no termina de convencer, ¿no? entonces pues bueno, hay cositas que no les recomiendo que no me parecieron tan buenas en este pack de texturas dice, actualizado para la actualización de cuevas y acantilados ya saben que el día 7 de junio viene actualización de Minecraft para lo que sería la wild update en donde pues bueno, van a sacar el guarden, los sapos, las luciérnagas los nuevos biomas, las nuevas ciudades entonces pues bueno, van a haber como más cositas ahí para tener en cuenta dice, para consola, dispositivo móvil y ordenador o sea que lo tenemos para la función o la edición Bedrock en lo que sería todos los dispositivos fuente IU personalizados ¿qué sería eso? pues estos diseños de letreros que vienen personalizados es decir, todo se supone que va personalizado y al igual que la IU que sería el cuadradito que aparece ahí que sería la barra de herramientas dice dos aspectos gratis y los otros seis serían completamente comprados de momento acá muestran imágenes bastante coloridas, bastante pintorescas que uno dice, no brother, esto está pues bonito está llamativo pero realmente no no es lo que uno espera una vez que uno entra al mundo uno ve y dice, brother no, no me llama la atención de momento este pack de texturas bueno, este pack de aspectos está como llamativo al menos este de acá como un muñequito de Nia estaba llamativo y pues el resto no sé no me convence a decir verdad es como muy simple soft bits lo veo yo más llamativo a decir verdad, ¿no? entonces pues no siendo más vamos a mirar lo que sería el pack de texturas en la parte de los de las cuevas acá fue donde terminamos y acá tendríamos lo que sería este cave system biomes donde tendríamos la parte de las estructuras donde podríamos ver pues más las cositas a detalle vamos a entrar en el mundo y vamos a ver qué podemos hacer aquí, ¿no? vamos a actuar y vamos a empezar en donde siempre empezamos que sería en la cabañita esta de del templo del desierto así que vamos a dirigirnos a lo que sería la zona de inicio que sería la zona de pantanos de momento primero quiero ver cómo lucen los aldeanitos y pues se ve bastante bonito ya saben que siempre tenemos lo que sería el el ya denominado visión nocturna que nos sirve a nosotros pues para poder ver de mejor forma lo que serían las zonas desde la parte de arriba simular que es de día y también simular que que pues bueno está de noche cuando no la tenemos entonces pues para ello vamos a ponernos el cubo de leche ah no es cierto que no se le dice el cubo de leche sino únicamente leche ¿qué pena? leche acá acá está la leche y acá pondríamos nuevamente lo que sería visión nocturna ¿no? que sería esta de acá posición de visión nocturna de 8 minutos vamos a activárnosla y de momento pues bueno vamos a tomarnos a ver cómo es el cambio primer cambio bonito me gusta y podríamos analizar aquí una cosita ¿no? con detalle que serían los bloques la verdad me gusta bastante la transición de bloques es algo que se ve bonito que yo veo hasta el mundo y me gusta ¿no? aunque hay cosas bastante simples como lo serían estos bloques del hierro del hierro de mineral no sé no me convence la tierra sin embargo se ve muy bonita decir verdad así que vamos a ver cómo podemos avanzar durante todo el video ¿no? si escuchan a un perrito pues es mi perrita que le gusta aparecerse bueno vamos a ver por acá qué hay de momento los pantanos bastante bonitos me gusta no sé es como que tranquilo es como chévere como algo que me da como paciencia así que me gusta estas lianas pues bueno parecen más bien como una cárcel es extraño parecen los desbarrotes de hierro a decir verdad pero bueno ahí ustedes continuamos por acá lo que sería la cabañita de las brujas está acá que es la que tenemos vamos a entrar en ella a ver cómo luce por dentro sencilla el gatito negro no lo veo por ahí y pues bueno el agua del pantano se ve hay un ajolote el agua del pantano se ve completamente oscura es algo normal es algo que pasa en todos los packs de texturas así que no se confundan de momento al pasar al transitar al bioma ya del agua normal si podemos ver que es bastante translúcido así que bueno tiene un punto aquí a favor este pack de texturas vamos a pasar a la parte de los de los pantanos de acá de la parte de arriba que ya saben es como una combinación entre pradera y pantano así que lo estamos observando y viendo a ver qué tal es los zombies bueno no me gustan pero se ven mucho mejor que los zombies aldeanos porque es que los zombies aldeanos parecen un dibujito hecho por un niño pequeño entonces no no me gusta es demasiado animado por acá tenemos pues bueno si me gusta bastante la flora no sé tiene como su su punto a favor no es como que bonito me gusta cuando uno va como caminando y si ve así las maticas y todo entonces se ve como como bonito como llamativo no vamos a ver por acá esta zona lo que sería una pequeña zona de acacias acacias con robles así que bueno ahí estamos viendo como se vería digamos una montaña una montaña de esas que son alta vamos a ver lo que sería un spawn de esqueletos por aquí en esta zona vamos a tomarnos lo que sería la leche a ver como cambia la visión las partículas del fuego del spawn me gustan la verdad están bonitas están llamativas gente el esqueleto está sencillo continuamos bueno vamos a sacarnos por acá una espadita una espadita que es que la verdad no me gustaron están terriblemente feas estas espadas la inframundita parece una de piedras como no sé no me gusta los colores que manejan estas espadas y el diseño no es lo que yo lo que yo quisiera por acá tenemos lo que sería el templo del desierto y un golem que está peleando con 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 los zombies mi gente denme un momentico ya saben que acá es donde les hago yo las pausas y volvemos bueno mi gente ya hemos vuelto estaba diciéndole a mi perrita que se entrara porque estaba afuera así que ya hemos vuelto y pasaríamos a ver lo que sería el desierto vamos a ver las estructuras que maneja el desierto y en el primer instante tenemos lo que sería el templo de momento desde fuera se ve bastante bastante bonito algo sencillo algo chévere bonito llamativo y pues bueno vamos a entrar a lo que sería el templo a ver como como nos podemos bandear allá adentro de momento vamos a entrar vamos a romper este bloque y vamos a explotar la dinamita a ver como lucen lo que serían las partículas 3, 2, 1 acá y nos suspendemos en el aire para ver las partículas a ver bueno explosiones no tienen de color no tienen la explosión no es como la que suele verse que tiene un poquito de amarillo así que es diferente en ese aspecto así que un puntico ahí a favor pero sigo dándole 4 y como mucho 5 dependiendo de como nos vaya en esta review de texturas a ver por acá que tenemos por acá en este cofre que nunca lo he visto nada pero bueno el caso es que sigamos sirviendo las estructuras el como lucen las cosas y bueno el golem que no es nada del otro mundo es algo muy muy simple muy sencillo así que bueno viene ahí continuamos nosotros por acá con lo que serían las casitas casitas que tenemos por acá bastante bonito ¿no? me gusta el diseño que tienen es como un pastel bonito a ver por acá vamos a aterrarnos a la laguna del agua la verdad es que esto está chévere como para unos caballos así que me gusta bastante y continuamos cerramos aquí y bueno la lava la lava no me gusta parece como un bloque de jugo de naranja y bueno vamos a ver los aldeanos que es que la verdad vean esto no me gusta es que está muy feo eso está está brutalmente feo bueno los cultivos si se ven como llamativos pero los aldeanos no mi gente es que que es eso o sea eso es algo que no le metieron esfuerzo a ver por acá agüita bueno es que me gusta bastante como el agua no sé es como tranquila es como que calmo continuamos con lo que sería el siguiente bioma que sería bioma bioma de que pena es que estoy embobado mirando el agua bioma de acacias y tenemos por acá lo que serían las calabazas calabazas que no les había mostrado en la review de bloques pero aquí las tienen claro que sí brother sí me falta hacer eso en la review de los bloques que sería la zona de cultivos claro que sí eso me falta hacerlo en la review de los bloques pero bueno continuamos por acá de momento nada del otro mundo casitas bastante sencillas qué pena y eso ya le bajé y pues bueno es que ya saben que estos diseños así como de x de los golems están sacando los zombies a volar este diseño como de las los carteles estos ¿cómo es que se llaman? las banderas se ven bastante bonitos están llamativos bueno continuamos por acá vamos a ver lo que serían estos diseños del portal del end que siempre me ha gustado este este detalle que se le da que es como que sale como que está muy caliente ¿no? como que da la sensación de calentura con esas esos bordecitos de humo que le pusieron ahí alrededor bueno continuamos por acá es un portal en ruinas y pasamos a lo que sería el bioma de praderas bueno de praderas no de robles donde bueno podemos encontrar uy cositas bastante sencillas bastante lo normal ¿no? el bioma de siempre vamos a ver como luce de momento bastante bonito me gusta me gusta es que es más bonito ver las texturas así en un mundo normal que en un mundo super plano donde solamente están viendo los bloques ¿no? como que juegan mejor como que juegan mejor y combinan más bonito lo que sí es que no me gustan los aldeanos de verdad que no me gustan ni los aldeanos ni los mobs pero por parte de diseño gráfico en lo que serían los bloques está está muy bonito y cumple con su fusión claro que esto se les podría dar otro diseño ¿no? o sea podrían variar podrían ser un poquito más diferentes presentar otra otra ilustración ¿no? al menos una variación pequeña continuamos por acá con lo que serían las sandías bueno aquí se parece como un regalo de navidad no sé yo veo esto y digo brother me trajeron un regalito de navidad y vemos los cultivos cultivos que bueno están bonitos estos no sé si son papas o qué pero se ven bonitos pero esto si no me gusta el trigo parece como una barra de gráfico como un gráfico de barras diagrama de barras se ve extraño pero bueno me gustan me gustan bastante son las hojitas tienen como un tono suave como que algo que que más tranquilidad como que es pacífico ¿no? como que es llamativo es algo donde yo voy caminando y me da como que gusto ir caminando ¿entienden? es como que es chévere continuamos con lo que sería la jungla vamos a ver transición de bioma vamos a ver los pulpos los pulpos los pulpos ah lo mató el ajolote buena esta brother me quitaste el pulpo que íbamos a cerrar en la review bueno de momento bastante bien vamos a ver el cacao a ver como luce bonito está como iluminado no sé es como chévere continuamos acá lo que serían estos cositos altos los bueno no sé las semillas del árbol de jungla es como que muy chévere este bioma es muy bonito porque tiene como que mucha vida es como que muy verde y me gusta me gusta el color verde decir verdad el color verde me parece bonito vamos a ir por acá entramos al templo de la jungla a ver como se ven las flechas como se ven demás cositas y vamos a ver pum las flechas ah bueno la flecha si es la normal de siempre así que nada nada del otro mundo no si la flecha es la normal de siempre por acá tenemos el dispensador que bueno se ve bonito se ve mejor incluso por acá vamos a ver más flechas y ahora si pues salimos de acá del templo que bueno no nos interesa ver más cositas de momento bastante bien vamos a pasar a ver lo que sería la estructura de la parte de abajo que es como una chocita que crearon aquí los creadores de este mapa que está bastante bastante bonita y pues me gusta me ha gustado hasta ahora lo que sería el diseño de como lucen los bloques o las estructuras o sea yo veo esto y digo bueno está bonito está llamativo y ya le voy subiendo ya no le doy un 4 realmente en estos momentos después de haber visto cierta cantidad de texturas de como como conjugan lo que serían no como hacen sinergia lo que serían los diseños pues le doy un 6 a decir verdad así que bien bien ahí por esa zona por ese punto por ese lado ya que pues subió su su puntaje es que realmente lo que serían los animales no no me convence no los animales y los mobs son bastante feitos por ejemplo el creeper vean este color ni siquiera se asemeja al color del pasto es como un color pálido extraño o sea como que está muy xd no me convence la verdad vamos a ver por acá el bioma de los abetos bueno bioma de abetos no tanto el bioma de abetos lo vamos a ver ahorita pero bueno estamos viendo por acá una gran cantidad de vegetación zombies girasoles laguitos cositas que de pronto les pueden dar ideas de ustedes para su mundo así que espero que les pueda gustar vamos a irnos caminando vamos a ver por acá como lucen las cosas ya saben que siempre se ve bastante más bonito si uno pues le hace esa opción de esa oportunidad no es más que todo darle una segunda oportunidad y eso es lo que yo busco con esta segunda parte darle una segunda oportunidad al pack de texturas si es que no les convencieron los bloques ¿no? porque como les dije a mi no me convencieron realmente pero ya una vez viendo lo que serían la sinergia que hace con el mundo se ve bastante diferente se ve bastante más bonito bastante más chulo así que bueno un puntico ahí para estos compañeros creadores de lo que sería el mapa ¿no? tenemos por acá un laguito que está muy bonito la verdad es que me gustaría hacer algo así en mi mundo en plan un lago y una bajada con agua y algo así está como que esta zona es donde yo viviría ¿saben? es como la zona ideal un laguito para poner como un barquito y poderme ir a mis cositas ¿no? está como muy chévere vamos a tomar bueno vamos a esperar que se nos vaya el efecto de la poción para ver como luce como cambia el mapa vamos a ver como cambia el mapa 3, 2, 1 y pues bueno la iluminación también es bonita está bien diseñado es decir que cambia bastante el punto de vista que tenía y ahora si vamos a tener lo que sería el bosque de roble pues de roble no, de abetos vamos a ver por acá la arañita vamos a ver más troncos la verdad es que me gustan bastante las hojas creo que eso es lo que más me ha gustado de este pack de texturas unas flores por acá un diseño bastante bonito casita bastante simple nada del otro mundo así que bueno continuamos vamos a ver vamos a ver entramos por acá nada del otro mundo pipiu papau un momento algo sencillo continuamos por acá y pues vamos a verlo desde la parte de arriba ¿no? vamos a ver como luce de momento el roble oscuro siempre es así lleno de árboles con casitas así como oscuritas así que es bastante bastante bonito bastante llamativo vamos a pasar a lo que sería el bioma nuevamente de sabana que es la parte de donde tenemos pues más cositas más diseños y pues este estas aldeas de sabana no las he visto así que bueno creo que no existen pero sin embargo se ven bonitas por si alguien quiere hacer su casa en sabana pues bueno así es como podría llegar a luce una aldea que ustedes puedan crear de forma artificial ¿no? porque hay personas que les gusta crear un pueblo por ejemplo a mí me gusta crear en un mundo de minecraft lo que sería un mini pueblo darle como sentido como darle como vida y no hacer simplemente una casa y picar y ya está ¿no? me gusta que que parezca que que tiene vida la ciudad continuamos por esta zona los cultivos sandías heno o bueno maíz o trigo y acá debería haber maíz no deberían haber como más horquitas continuamos acá con lo que sería el agua vamos a ver diseños como lo que sería el barquito este estructuras marinas como lo que serían estas y el templo marino ¿no? vamos a bajar un momento bonito un momento bastante bonito y vamos a acercarnos aquí al templo a ver como como luce a ver el momento no se ve desde acá cerca se ve bastante oscuro pero vamos a entrar a lo que sería el templo y ver como luce por dentro ¿no? a ver a ver a ver pam pam por acá y por acá tenemos lo que serían uy brother unas mallas de diamante interesante rompe más para arriba para arriba para arriba y llegaríamos a estas habitaciones de acá ¿dónde están brother? no por acá no es por acá así es a ver ¿dónde estarán las esponjas? las esponjas brother ¿dónde están las esponjas? no las encuentro pero bueno no pasa nada ustedes sabrán que hay esponjas y ya está ya terminamos y volvemos en breves instantes brothers ya venimos bueno pues mi gente ya hemos vuelto estaba recibiendo aquí ayudando a recibir la comida y esperando que mi perrita no ladrara así que bueno ya llegamos a lo que sería nuevamente la review y pues bueno hemos visto que el templo la verdad es que se ve bonito me gusta bastante como luce las cosas se ve bastante bonito no sé es bastante vivo o sea yo veo esto desde acá desde este punto de vista y se ve bastante bonito bastante llamativo ¿no? entonces pues bueno vamos a ver por acá lo que sería el bioma de las setas en donde aparecen las vacas setas así que bueno está bastante bonito mushroom así que me gusta me gusta que sea como rosadito no sé es como diferente ¿entienden? bueno continuamos ahora sí con lo que sería las demás cositas por acá por acá vemos un desierto de los naranjas así que bien un puntico ahí extra que es que no me gusta esto la transición es como muy muy puntual no sé es como que separado por bloques de rayas es como que no me gusta ¿saben? continuamos este acá se ve bastante colorido se ve bastante llamativo el color del pasto así que bueno por eso le doy un 6 de verdad que es que está muy bonito está muy bonito el pasto me gusta bastante el pasto mi gente vamos a ver lo que sería el villager outpost y este idioma así se ve así como lo están viendo se ve bonito se ve bonito me gusta me gusta bastante un creeper ahí un creeper ahí lo mato porque se ve feo no piensen que solamente es por eso porque es un creeper ok y porque se ve feo así que continuamos por acá con lo que sería la review vemos por acá las maderas las escaleritas las tablones como lucen como juegan como hacen sinergia no es un mapa bastante bastante recursivo pero realmente hay muchos mejores no o sea cada mapa tiene su recursividad pero todos son bastante denotados porque pues bueno estos son de 8 bits que son los simples los sencillos pero hay mejores pero lo que sí he de decir es que se ve bastante vivo lo que serían los biomas las los mundos se ven bastante llamativos así que bueno le estoy dando una puntuación de 6 puntos de 10 es decir alcanza como a pasar raspandito el hecho de que lo podrían comprar ustedes si es que les llega a gustar la review y si no les gusta y lo quieren comprar pues también pueden mi gente yo no les estoy diciendo que no lo hagan solamente que pues bueno ustedes deciden si les parece correcto hacerlo pues me gusta me gusta bastante ya viendo las cosas así desde otro punto de vista se ve más bonito vamos a acá darle el turn down for water ese creeper y hasta araña ya terminamos uy brother me pareció era una araña ¿no? saben como que los ojitos rojos como que ese pedazo de ahí parecía como una araña así como que no sé bueno continuamos ahora sí con lo que sería la parte de de acá para finalizar los picos helados de la parte de abajo y ya sería pues todo ¿no? por esta review de texturas de momento bastante bonitos uno ve un bioma así y en qué piensa como que no sé una película ¿no? yo pienso yo veo este bebé y pienso como en una película como bonito como llamativo como chévere así que bueno un puntico ahí a favor como les digo 6 puntos 2 de 10 le doy a este pack de texturas la puntuación que le doy es de 6 de 10 así que bueno ya se los dejo a sus antojos si es que tienen la posibilidad pues ustedes verán si lo desean sin embargo como les digo les recomiendo otros packs de texturas hay otros packs de texturas más bonitos por también 660 puntos si es que están hablando por temas de 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 capital ¿no? entonces no siendo más mi gente yo creo que por acá les dejaría el videito del día de hoy la verdad espero que les haya gustado mucho y nos vemos hasta la próxima ch'y 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 ch'